¡No! Doctor, ¿cuánto lo he extrañado? Te gusta tomar te apuntas. Mi amor, tranquila, ¿sí? Luego, de ponerle la medicina a este paciente, ya vamos a estar en la repositoria tu y yo, si, si, si. Y terminamos de hacerlo, si, si, si. Sí, mi amor, ponle todo, ponle absolutamente toda la medicina Espera un minuto, ¿sí? Ponle todo el medicamento, todo ¿Qué pasa, raro? Qué raro Mire, señorita, sí, le voy a explicar, le acabo de suministrar el medicamento, ¿sí? Tendría que abrir la vía para que pueda pasar el medicamento, sí, vamos a acudir a abrir, ¿sí? Doctor Doctor, disculpe que entré así, lo que pasa es que quiero ver a mi hermana Mire, señorita, mil disculpas, su hermana está un poco delicada, ¿no? En este momento no es posible, ¿sí? Espéreme, por favor, afuera Doctor, mire, por mi trabajo yo no he podido venir a verla Por favor, máximo diez minutos, déjeme con ella, ¿sí? Mire, yo la entiendo, pero la salud de su hermana está muy delicada, ¿me entiendes? Doctor, por favor, mire, yo me siento muy mal por no venir a verla Déjeme, ¿sí? Por favor, diez minutitos, no le quito más Mire, mire, solo le suministro la vía No, no, ¿y eso? Perdón, perdón, siento, siga, siga, siga Perdón por no venir a verte, ¿sí? Esta bota llena de trabajo ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Por qué están agitadas? ¿Qué me quieres decir? A ver ¿Mala? ¿Ofermera mala? ¿Están haciendo daño? Señorita, se le acabaron los diez minutos ¿Qué, señorita? Aquí no hay absolutamente nadie ¿A quién le hablas? Estuvo una señorita, era la hermana de la paciente Ya se ha de haber ido Pero bueno Mira, ¿qué te parece si mejor yo me encargo de ella Y tú te vas a descansar? ¿Sabes que estás demasiado cansado? ¿En serio lo harías por mí? Claro que sí, ¿sabes que sería capaz de eso y mucho más? Por eso me encantas, mi amor Claro que sí Voy a revisar a la otra paciente, ¿sí? Adiós, mi amor Pero mira nada más La pobre enfermita Tranquila Que con este medicamento Te vas a mejorar Aunque en realidad Esa no es la idea Estúpida Ay, bonita Ya sé lo que está pasando ¿Cómo es que le pueden hacer esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero mira lo que vamos a hacer Tú me vas a seguir la corriente, ¿sí? Tú vas a fingir que está haciendo efecto de tratamiento, ¿sí? Cierra los ojos No respires Yo sé que tú puedes, ¿sí? A ver, sígueme la corriente ¡No! ¡Un doctor! ¡Mi hermana! ¡Ricos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Doctor, mi hermana Por favor, haga algo ¡Haga algo! ¡Mi hermana! ¡Respira! Lo siento Tiene pulso, pero Pero no respira Lo que son sus últimos minutos ¡No, mi hermana, no! ¡Respíjense de ella, por favor! Lo siento ¡Ay, mi hermana! ¡Despíjense de ella! ¡Despíjense de ella! ¡Ay, hermanita, hermanita! ¡Ay, hermanita! ¡Ay, hermanita! ¡Ay, hermanita, hermanita! ¡Ay, hermanita, hermanita! ¡Ay, hermanita! Creo que... ใหr Es una pena Y es tan joven Y pensar que no pude hacer nada por él Mire, llame al forense por favor Que venga y se encargue Mi amor, mira, no te preocupes Yo me encargo de esto, yo los conozco Yo me encargo de llamar al departamento de forense Tranquilo, me parece Yo me encargo, créeme, déjamelo en las manos Me duele tanto ver esto No te preocupes, mi amor Yo lo hago Te como, tranquilo ¡Mierda, Andrea, piel! No es todo el dinero que voy a ganar gracias a ti ¡Mierda, Andrea, eres una genio! ¡Mierda, Andrea, piel! ¡Más, Dios! Listo el trabajo Muy bien, muy bien Resultaste ser muy astuta No debí subestimarte Ya suéltame y págame Tranquila Que dinero es lo que más voy a tener Ahora que mi esposito Me dejó y voy a ser fiudo Pero bueno Alma, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Tú le querías hacer a mi hermana, Julio? ¡Mierda, no! ¡Mierda, para nada! ¡Déjame explicar! ¿Qué vas a explicar? ¿Te querías acabar con ella? ¿Y todo por qué, Julio? ¿Por dinero? ¿Todo por el cochino dinero? Ya yo sabía Que tú no le convenías a mi hermana Por eso es que mi hermana Siendo una persona tan joven Cayó en esa cama de la noche a la mañana Porque tú la medicabas Alma, Alma, por favor Déjame explicarte, ¿sí? ¿Qué cara a la justicia? Tengo cinco patrulleros fría afuera Esperando por ti Y por tu cómplice ¿Me vas a acompañar? Y ahora sí no me vas a acompañar ¿Por qué? ¡Camila! ¡Camila tú! Muchas veces Vivimos con el enemigo Y ni cuenta nos damos La maldad Puede existir en el corazón De la misma persona Que dice amarte Y lo más triste de todo Es que lo hacen Abusando de tu confianza Y de todo tu amor